Para el News Top Tech de hoy tenemos noticias sobre AMD Fenix 2 y sería la primera CPU de AMD en incorporar una arquitectura híbrida. Y la segunda noticia y última sería sobre una pequeña sorpresa o curiosidades encontradas en el desmontaje del Galaxy A54. Hola soy Emanuel y bienvenido a un nuevo video de este canal y para esta ocasión para el día de hoy lunes 3 de abril de 2023 traemos un nuevo video de noticias, después de tanto tiempo pude traer nuevamente un video de noticias aunque en este caso sería una versión light o recortada como ustedes le quieran decir por el hecho de que únicamente hablaré sobre dos noticias, pero bueno antes de comenzar solo les hago la mención que si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video en general de este canal, así que ya saben sin nada más agregar vamos a comenzar. Y en este caso pasemos a la noticia de AMD y es que una nueva filtración revela algo de lo que poco se ha hablado y es de AMD Fenix 2 y no es una broma, habrá un Fenix 2 cuando los primeros, o sea la generación de la que yo hablé en un New Stop Tech pasado no ha llegado al mercado todavía. Y además llegarían al parecer, esto agárrenlo con pinzas, saldrá al mercado este mismo año 2023 La novedad o la ligera novedad como ustedes lo quieran ver es el hecho que a pesar de que compartan nombre es que no tiene casi nada que ver con las APU, integrarán dos tipos de núcleos, es decir una arquitectura híbrida y esta sería la primera CPU AMD Fenix 2 Lo que se sabe sobre los P-Core y los E-Core de AMD es bastante escueto, o sea no hay mucha información y la que hay es un poquito ambigua y llegarán según lo filtrado en Zen 5 de cara también al año que viene y si todo va bien pero parece que en AMD tienen planes más avanzados y quieren golpear a Intel con su misma moneda ¿Por qué? AMD Fenix 2 es el paso previo a la implementación de dos tipos de núcleos en una CPU Si miramos un hilo de Twitter del usuario arroba 9550pro o HXL vemos aquí en el hilo de Twitter de este usuario información primero sobre socket AM5 y vemos unos nombres en código que podrían corresponder a unos nombres clave Por ejemplo tenemos el A40F41 que es ambiguo puesto que podría corresponder a Rembrandt Luego tenemos A60F12 que podría corresponder a Rafael que es un nombre en clave de AMD y luego el A70F71 que es ambiguo también porque podría corresponder a Fenix También tenemos aquí una tabla de características de compatibilidad Por ejemplo tenemos OnChipGraphics y también el número de modelos de la familia tipo 1, tipo 2 y tipo 3 Tenemos familia 19H, modelo 40H-4FH Luego también familia 19, modelo 60H y 6FH por lo que alcanzo a ver y luego familia 19H con los modelos 70H y 7FH Los tres tendrían OnChipGraphics, uno dedicado y tres para tipo C que tendría un soporte para Hybrid GFX Luego en la memoria tenemos doble canal DDR5 También aquí podemos ver DDR5-UDIMM y DDR5-SAUDIMM Y también apreciamos más información sobre los puertos USBs y también sobre la conexión PCI Express Recapitulando un poco Se venía comentando también de los nombres A40F41 y A70F71 Donde el primero que mencioné podría corresponder a Rembrandt bajo Zen 3 Plus La arquitectura Zen 3 Plus de AMD Y el segundo que es la versión Fenix de escritorio Llegadas de portátiles con arquitectura Zen 4 y RDNA 3 como IGPU La novedad y el centro del foco hervidero en breve de esta noticia Es su nuevo CPU ID denominado como A70F80 Que ha sido visto pugazmente en Milky Way Arroba Home El cual llega como AMD ENG Sample Y es el siguiente nombre 100-0000931-21-N de la familia 25 modelos 120 y con un shipping 0 La relación entre estos datos del nuevo CPU ID y el Sample Llega desde InstLatX64 El cual cita un documento oficial de AMD de octubre de 2022 Donde se ve perfectamente la topología que seguirían los procesadores con CPU ID FN8000-0026-EBX-N Y es que dicho documento hablaba de topología simétrica, cores heterogéneos y ranking de eficiencia para dicho CPU ID Simplificando, se asignó en un primer momento a Zen 5 Y cuando se fueron desvelando los ID de los productos que iban a llegar al mercado con más premura Entonces se desveló el Fenix 2 como arquitectura específica Para que se entienda de otra forma Sería la primera arquitectura de AMD en seguir los pasos de Intel con arquitectura híbrida con P-Cores y E-Cores Pero esta no será Zen 5 como se creía Puesto que habrá una antes y sería Zen 4 y Zen 4C en su haber Y podría incorporar hasta 6 núcleos y una cachilla un poquito extraña Ya más adelante verán por qué Y es que AMD Fenix y Fenix 2 no tienen prácticamente nada que ver Lo cual es un poco confuso desde el punto de vista del usuario neófito o simplemente desde un tema de marketing Puesto que Fenix 2 es una arquitectura heterogénea basada en Big Little Que en esa CPU filtrada integra 6 núcleos y 12 hilos La novedad es que la configuración al parecer Y según se filtra es de 2 más 4 cores Con unas configuraciones de caché un poco extrañas Puesto que los Big Cores o los núcleos grandes de alto rendimiento Tendrían 2 MB de caché L2 y 4 en caché L3 Hasta aquí digamos que va todo un poco normal Pero lo destacable es que los E-Cores que son la arquitectura Zen 4C Tendrían 4 MB de caché L2 y 4 en caché L3 Es decir que los núcleos pequeños tendrían el doble de caché L2 que los núcleos grandes Además de todo esto Fenix 2 incluiría supuestamente una IGPU con RDNA 3 como sus hermanos Fenix a secas Que son los Ryzen 9 7940 HS Ryzen 7 7840 HS Y el Ryzen 5 7640 HS si mal no recuerdo Además que compartirán el IMC soportando DDR5 y el EPDDR5X Llegando al mercado en algún punto después de la mitad de este mismo año ¿Será de PC o de portátil? ¿O son acaso estas APUs las que se podrían esperar en un futuro para poder ser usadas en escritorio? Pues la poca información que hay nos deja con una respuesta un poco ambigua Y también con una respuesta poco certera Puesto que dentro de un par de meses se vería mucha más información que esta Así que de momento hay muchas incógnitas Y Fenix 2 y su CPU ha sembrado la duda en el roadmap de AMD Donde no estaba y ahora tocará esperar A ver si sale nueva información Ahora vamos con la segunda noticia que tiene que ver con el Galaxy A54 5G Pero antes de proceder ¿Ustedes han notado la calidad que hay ahora de audio en los videos? Si es así, si notan que la calidad es buena Me lo pueden comentar en la caja de comentarios Ya que de momento pues estoy probando otro micrófono Solo como dato curioso Anteriormente yo grababa los audios con el micrófono del Galaxy Note 10 Que es el teléfono que uso Pero ahora estoy usando de cierto modo un micrófono que está dedicado a la grabación de audio Lo que si he podido captar es que satura un poquito los agudos Pero bueno, más adelante publicaré más videos con una nueva mejora de audio Para que ustedes puedan sentirse un poco más a gusto Y ahora retornemos a la noticia Que tiene que ver con el Galaxy A54 Y es que el canal PBK Reviews ha desmontado este dispositivo de Samsung Y primero lo que se recalca es el hecho de que la parte de atrás La carcasa o la tapadera de atrás es de cristal No es de plástico Esto ya se venía también escuchando desde su presentación También se hizo mención de esto Vemos también el apartado de los lentes Y ahora bien, vemos que al momento de desmontarlo No hay mucha mejoría Pero para los que se dediquen al tema de desmontaje de teléfonos Apreciamos que aquí hay una estrategia de batería Con respecto o idéntico al S23 Y es que ahora tenemos una tipo pestaña Que podemos levantar para poder retirar la batería Abandonando por completo el fuerte adhesivo que sostiene a estas baterías Así que aquí hay un buen paso por parte de Samsung Que permitirá despegar las baterías de una mejor forma Ahora bien, apreciamos que el altavoz superior El altavoz o el auricular para llamadas Vemos que trae una pequeña recámara Se podría decir En el que hay pequeñas bolitas de foam Como algunos les suelen decir Que permitirán que el sonido Que reproduzca el altavoz Tenga un poco más de potencia Haciendo que el altavoz Fuese un poco más grande Cuando en realidad no lo es Aquí vemos el diseño del altavoz superior Que se ve un poquito similar Al de la serie S23 Pero se esperaría que no tenga la misma calidad de sonido Por obvias razones Y diferenciación entre gamas Lo otro que apreciamos es el módulo de cámaras Específicamente la cámara principal Que a pesar de ser 50 megapíxeles Vemos que si es una cámara un poco grande Para ser verdad A comparación de la ultrawide Y de la cámara macro Que están arriba y abajo de esta cámara Lo otro que vemos es el procesador Que es el Exynos 380 Que es el que ya se viene viendo Desde su presentación Que está con una capa de grafito Y encima de este procesador Está un thermal pad Que permitiría transferir mejor el calor Y así poder liberar el calor Que almacena este procesador Otra cosa que vemos Es el altavoz inferior Que en este caso pues No hay mucha novedad Con respecto a su diseño Se ve un diseño también un poco normal Para un altavoz inferior Y luego de que se retira Esta carcasa del altavoz inferior Vemos una novedad Y es ese cuadrito Que ustedes pueden ver Al lado derecho del dispositivo Y para los que se pregunten ¿Qué es? Pues en efecto Es el motor de vibración De este dispositivo Según lo que comenta El creador del video PBK Reviews En este caso el canal Pues comenta que es Un motor áptico De eje X Para los que tengan una idea Por ejemplo Hasta el Galaxy S21 La serie Galaxy S21 Samsung venía usando Un motor áptico Del eje Z ¿Qué quiere decir esto? Que las vibraciones Las realizaba de forma vertical Es decir De arriba a abajo Ahora Con la serie Galaxy S22 Que fue lanzada el año pasado Samsung cambió El eje del motor áptico Y se aprecia En la serie S22 Y S23 Un motor áptico Más ancho Y más desgado Pero Que ahora se enfoca En el eje X ¿Qué quiere decir esto? Que las vibraciones Las realiza de forma Horizontal Es decir De izquierda a derecha Otorgándole al usuario Una experiencia final Agradable Y que de cierto modo Se aproxima Al Taptic Engine De los iPhones El motor áptico De los iPhones Puesto que en estos dispositivos También el motor áptico Es del eje X Y vemos en el Galaxy A54 Un motor en el eje X Lo que otorga Al final Una experiencia Al usuario Más agradable Y que probablemente También sea un poco De factor de compra Para algunos usuarios Hasta esta generación Samsung también Cambió el motor áptico En los dispositivos De gama media De la serie A50 Puesto que desde De la A50 A la A53 Se miraba Un motor áptico Que únicamente Emitía vibraciones Y no tenía Variaciones de frecuencia Dando la calidad O la experiencia De un motor áptico Barato Para lo que cuesta El dispositivo Pero ahora Viendo esto Da mejores esperanzas De otorgar Una vibración áptica Mucho mejor O una retroalimentación Áptica Mucho mejor Y que se asemejaría A la experiencia Otorgada En los flagships De Samsung Aunque también No es una novedad Tan grande Puesto que por ejemplo Los teléfonos de Poco O los de Xiaomi En su gama Redmi Note Por ejemplo Los Redmi Note 10 U11 Ya incorporaban Un motor áptico En el eje X Que daba una experiencia Mucho mejor Al usuario Entonces veremos Como se comporta O ver Que experiencia Al final Otorgaría Este motor áptico En este Galaxy A54 Lo otro Que se aprecia Es que luego De remover La batería Y también De remover El sensor de bollas Digitales Que es óptico Vemos Que al retirar La batería Debajo Está Una cámara De vapor O pues bueno Una vapor chamber Como le suelen decir Los angloparlantes Esta cámara de vapor Se nota Que es mucho más grande Que la generación anterior De hecho Si se compara El Galaxy A53 Con el Galaxy A54 En este tema De la cámara de vapor Vemos que la del A54 Es mucho más grande Y que de cierto modo Se podría asemejar Un poco Al tamaño De la cámara de vapor Del S22 Plus S23 Plus Entonces vemos Que aquí Teóricamente Tendría Una mejor refrigeración Este A54 Que el A53 Que tenía Una cámara de vapor Mucho más Delgadita O sea Mucho menos Ancha Entonces tocará Ver al final Videos O pruebas Y ver Si esta cámara De vapor En el Galaxy A54 Da la talla Para disipar El calor Que generan Los procesadores Exynos Y pues bueno Para los que desean Ver el video completo Pues se los dejaré En la descripción Del video Y así Apoyan Al creador original Que es PBK Reviews Y pues bueno Hasta aquí llegamos Al final del video De hoy Espero que les haya gustado Si es así Recuerda que puedes Suscribirte Activar la campana Y las notificaciones Para no perderte Ningún video De este canal Seguirme en redes sociales Como Twitter Tik Tok E Instagram Y sin nada más Que agregar De mi parte Nos vemos En un nuevo video Que de seguro Será pronto Tengo un video Tengo un video Tengo un video